...historias de vida para conocer a dónde llegan estas canastas, cómo se hacen, la historia detrás del proyecto. Tal cual. Y ahí nos va a estar contando Facu de primera mano, como también tenemos recomendaciones. Como también tenemos recomendaciones. Volvieron. Volvieron hace tiempo que no venían las recomendaciones. Uy, me dijeron que no me pare. Bueno, ahora ya te paraste. No, me voy a volver a aceptar. No, está bien. Me voy a volver a aceptar porque voy a complicar arriba el tema de las cámaras y me van a comer crudo. Quedate ahí. Tengo, quietito me quedó. No, tengo dos libros. Voy a empezar con 1793. Vos zafaste que no hay más programas de archivos porque ese de vuelta iba derechito. Claro. 1793, el último libro que leí. Está escrito por un sueco. Fue premiado en Suecia como el mejor libro del año y es considerado el mejor debut de la Academia Sueca de Novela Negra en 2017. Un libro que fue fenómeno en ventas en Europa y es un thriller histórico que repasa un poco la caída de la monarquía en Suecia, que en un contexto sumamente complicado se está cocinando la revolución francesa en Francia. ¿Cómo impacta eso en Suecia? Y en el medio aparece un grupo como de un abogado y un investigador de esa época. Imagínense qué pintoresco. Aparece un cadáver en uno de los ríos de Estocolmo y ellos tienen que seguir las pistas y se meten en un mundo sumamente turbio de conspiraciones, de asesinatos, de mafias. Así que 1793 de este escritor sueco que está irrumpiendo con muchísima fuerza en el mercado literario. Y este libro la verdad que está muy, muy bueno. Lo recomiendo. Se encuentra en varias librerías. Recordamos que muchas están haciendo pedidos a domicilio. Así que a consultar con... porque también una de las escritoras latinoamericanas con mayor impacto dentro del mundo literario y escribió Kentucky, que es un libro que también cayó con muchísimo aplomo. Fue muy reconocido por la crítica literaria y también se va a hacer una serie o una película. Todavía no tengo claro cómo lo van a adaptar, pero básicamente lo que cuenta es los humanos... No es un tapabocas, eso es una máscara de conejos. Los humanos empezamos a comprar una suerte como de peluches, que no son peluches pero no son mascotas, que vos te compras, se llaman Kentucky, vos te compras un Kentucky, y alguien en alguna parte del mundo que vos no conoces lo controla. Entonces es como una suerte como de experiencia bollerista y habla mucho de... Es una suerte de denuncia de cómo nosotros nos vinculamos hoy con la tecnología. Un peluche que viene a ser como una mascota. Es como un osito Ted de la película Ted. Es como un osito Ted, pero que no se mueve ni habla. Pero te lo controla. Pero que tiene cámaras y se lo puede mover alguien por control remoto desde otra parte del mundo que vos no sabés quién es, ni dónde está. Pero vos sabés quién lo controla. Sí, saben quién lo controla y es como parte de la gracia que tener a alguien ahí que todo el tiempo te esté mirando. Interesante el planteo que hace Samantha Shevlin. Es un poco perverso, la novela está muy buena, así que sumamente recomendable Kentucky es de Samantha Shevlin. Bien, pregunta que le hago siempre a alguien que lee un libro y después te dicen, esto lo van a llevar a la pantalla grande. ¿A quién ves ese...? No, porque es como pequeños, son varios los personajes. No hay un papel. No hay un papel protagónico, sino que en varias ciudades del mundo te cuentan cómo es la experiencia de un lado y del otro del Kentucky. Los que espían y los que son espiados. Está bueno para un capítulo de Gag Mirror. Bueno, es muy Black Mirror, es muy en esa línea. Porque además, claro, lo que de alguna manera está desafiando es que nosotros estamos comprando ese peluche cuando nos conectamos y le estamos dando toda la información a alguien que no sabemos quién es. Y bueno, básicamente lo que hacemos con el teléfono todos los días. Exactamente. Acá está su Kentucky, claro. Ahí tenés tu Kentucky y el bolsillo propio. Bueno, y hay quienes están hablando de una conspiración de esta pandemia, que en realidad este virus es para que nos vacunemos después y que esa vacuna va a tener una forma de tener un chip. Para rastrearnos. Todo esto, ¿no? Para testearnos y todo. Sí, sí. Está Bill Gates detrás de todo eso, que está a favor de las vacunas y... Y pues son millones y millones de dólares. Y ahora nos van a agarrar a nosotros encima de Apple y Google para usarlos con la app. Estamos en el orden. Pero nosotros tenemos la BSG, no nos van a implantar nada. La Timurga. Hay que tomar el mori. La BSG te derrite los chips. No, tenemos esos dos que se unieron, ¿no? Dos enemigos que se unen para estudiar. Uruguay es uno de los países elíos. Bueno, sí, está todavía en el veremos y arriba del tapete qué va a pasar con esa alianza. Google y Apple le ofrecieron al gobierno uruguayo por la aplicación Coronavirus Uruguay implementar esta tecnología de contacto o de rastreo de personas que eventualmente pudieron haber tenido un contacto con alguien enfermo. El gobierno uruguayo, por lo que tengo entendido hasta ahora... Sí, sin datos personales, ¿no? No es que te da el nombre, la persona, el apellido, el celular. No, te alerta. Te alerta hacia... Claro. No, hay que ver como... Igual tenés que estar de acuerdo, me imagino, ¿no? Sí, es muy fuerte. Si vos sos positivo, tenés que estar de acuerdo. No, tenés que estar de acuerdo en utilizar la tecnología, es lo que dicen ellos. Tenés que activar el Bluetooth, además. Exacto, tenés que, digamos, como suscribirte al proyecto. Bueno, veremos. Veremos en qué queda. Y para irnos hablando de conspiraciones y de pensar en vacunas y de dónde vino este virus y qué puede pasar cuando nos investigan por celulares, tiene un pasito más Bolsonaro que habló que... Para él esto es una gripe, se pasa diciendo... De hecho, no quiere dar...